Yo te dejé por un nuevo amor, porque pensé sería mejor Y no siento el desencanto, si tu amor, que vale tanto Comprendo bien tu inmenso dolor, comprendo bien tu duro rencor Yo no sé decirte nada, pero sí mi corazón Mi viejo amor, ¿cómo estás? De mi lado te vas Porque una vez te dejé, no me pierdas la fe Vengo a buscar el calor de mi sueño primero de amor Y me muero de frío sin vos, te lo juro por Dios Mi viejo amor, ¿cómo estás? Acércate algo más Que tengo miedo de hablar con un grito y llorar Vengo a buscar tu perdón, no te olvides que soy corazón Que me puedes matar tu rencor, perdona mi viejo amor Yo soy culpable de mi dolor, porque dejé por otro tu amor Lleno de recuerdos viejos, es tu amor mi propio espejo La vida tiene encanto, papá, y el alma sueña y deja en la idea Cuando llega el desencanto, vuelve a hablar el corazón Mi viejo amor, ¿cómo estás? Acércate algo más Que tengo miedo de hablar con un grito y llorar Vengo a buscar tu perdón, no te olvides que soy corazón Que me puedes matar tu rencor, perdona mi viejo amor ¡Gracias!